Sí, campeonato en séptima, jugando muy bien hoy, con contundencia. Sí, por suerte se terminó la espera y pudimos terminar el campeonato y la verdad que lo terminamos de la mejor manera, en una cancha que presta para jugar, por suerte, y se dio como queríamos, la verdad que se viene trabajando hace rato para esto. Es un mismo, como siempre digo, esto hay que seguir, estamos en la formativa y hay que seguir, pero para ellos es bueno y para nosotros también es bueno estar siempre siendo protagonistas. Una categoría que viene junto hace tiempo, que la iniciaron ustedes. Sí, la verdad que sí, la inició Mauro y después me sumé yo y desde los tres años que están en el club, son chicos que de los tres años que vienen del club y el que más tarde se sumó, se sumó a los siete, ocho, y se nota, la verdad que se nota. No por el resultado, sino por el juego y por el premio que tienen ellos, ser jugadores de primera, estar en el plantel del federal, por diferentes motivos, no solamente por el resultado de hoy. Con una identidad de juego también, lo que propone Racing desde primera hasta los infantiles. Sí, es lo que buscamos, nos adaptamos a los planteles igual, pero siempre la ideología está y bajamos línea en todo, pelota al pie, tratar de jugar cuando se puede, cuando no se puede hay que buscar la solución, pero siempre tratando e intentando. Con chicos que ya han jugado en primera también. La gran mayoría, desde el arquero hasta los delanteros, creo que, si no te miento, jugaron el once titular, jugó todo en primera ya, en diferentes motivos, minutos, partidos enteros, y tres chicos que están en el plantel federal, como el arquero, el diez y el chico que le tocó quedar en el banco. Y ahora con Gianfranco, que se va Argentino Juniors, pide una pieza importante. Sí, 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 pero bueno, es como le dije a la familia y como le hablaba a él, es lo que queremos nosotros, es lo que quieren ellos en el caso, que se vaya, y bienvenido, porque es para lo que trabajamos y para lo que trabaja él, es un chico que tiene un corazón de la puta madre, tiene una técnica muy buena y tiene condición, así que espero que la pueda desarrollar de la mejor manera en Capital, en el club donde le toque, y que siga desarrollándose. Nos cierran un semestre muy bueno en todas las divisiones. Sí, queda octava y novena, que la podemos terminar de la mejor manera, pero creo, como le dije a los chicos el viernes, esto, lo que sea el resultado, bienvenido. La verdad que si no nos toca, vamos a estar agradecidos totalmente a ellos, y un semestre muy bueno, porque el objetivo es ser protagonista. Siendo protagonista, lográs mantener que los chicos entrenen, que esta edad es muy difícil, y bueno, y que sigan en el camino del deporte. Gracias, Juanito. Gracias, Manuel. Gracias, Juanito.